hola hola familia buenas tardes qué tal estáis espero que estéis muy bien bueno hoy os digo buenas tardes sí porque vengo a grabar al mediodía no he podido esta mañana así que vengo un poquito más tarde y seguramente que el vídeo lo estéis viendo más tarde de lo habitual pero bueno estoy aquí como cada lunes en la puerta de líder que trae novedades de bazar y yo pues os voy a grabar todas las novedades vamos para adentro por aquí a 12,99 tenemos estos petos para hacer esquí tienen los tirantes regulables y los hay de varios modelos por ejemplo este tiene la parte de arriba como más cubiertita y hay otros que vienen sólo con tirantes son impermeables estancan el viento con las costuras son enganchadas y tienen detalles reflectantes y están en este color azul y en este color rosa aunque también los había en negro y en amarillo puede que en vuestro líder los encontréis luego por aquí hay estas chaquetitas que están a 14,99 las tallas van desde 1 a 6 años igual que los petos y tienen las mismas cualidades porque son impermeables que detienen el viento y hay varios modelos bueno este por ejemplo tiene también la parte de dentro bueno todos llevan la parte de dentro así como térmica con capuchita con bolsillos detalles reflectantes hay este otro modelo de aquí que vienen dos colores en amarillo y azul el otro es como más a rayitas bueno hay varios modelos disponibles pero tenéis que mirar en vuestro líder porque no están todos en todas las tiendas luego también tenemos a 12,99 estas botitas para esquiar la verdad que se ven muy buenas de buena calidad vienen forraditas por dentro completamente tienen detalles reflectantes y también se les ilumina la suela hacen hacen luces bueno aquí tengo puesto todo lo que me voy a llevar para el niño y no quiero que se me caiga están también en este modelo así como en negro y color amarillo fluorescente en color rosa bueno mirar aquí lo que os decía que se ilumina la suela de todos los modelos se ilumina la suela también hay este así como a topitos en rosita están a 12,99 las tallas van de la 24 a la 30 de estos modelos concretamente y vienen forraditos por dentro de pelo hasta abajo súper bien luego tenemos esta esta ropa interior polar los bodys cuestan 12,99 las tallas van de la M a la XXL están en color azul y en color y en color gris como podéis ver por aquí son sin costuras luego tenemos también por aquí a 22,99 estas botitas que éstas las traen cada año sobre todo las rosas las vi el año pasado me gustaron y estuve a punto de cogérmelas al final no me las cogí son waterproof son impermeables son para vientos también tienen el forro interior la plantilla es extraíble y hay dos modelos este y el negro que no queda aquí en mi en mi lidl y luego para hombre también tenemos las 6 van de la 36 a la 40 perdonar que nos lo he dicho y para hombre tenemos este otro modelo de aquí en marroncito y color negro que cuesta 22,99 también y la talla va de la 41 a la 46 también viene forradita pero toda entera también ahí como la veis también tiene detalles reflectantes pesan un poquito pero bueno es normal porque son botas de éstas para impermeables luego hay éstas que son buenísimas para ni para niños más grandes son para la talla de 31 a la 37 cuestan 14,99 y son súper súper bonitos me parecen preciosas estas botas en color azul así como metalizado y blanco con los copitos de nieve bueno hay varios modelos como podéis ver por aquí y las tallas de la 31 a la 37 hay modelos para niño y para y para niña y este rosa también está en este color y está en este rosita que también es como un rosa metalizado como podéis ver no sé si lo podréis apreciar bien están a 14,99 euros luego por aquí a 9,99 tenemos los leggings térmicos para adultos las tallas van de la M a la XXL y bueno los de mujer van de la S a la XL los de hombre de la M a la XXL tenerlo en cuenta este color de aquí precisamente es de mujer y ésta está abierta para que la podamos ver son muy básicos son sin costuras y bueno ésta es la verdad que calientan muchísimo en invierno para llevarlo debajo de la ropa incluso si no queréis ir a la nieve y sois frioleros os va a ir muy bien la verdad luego también hay chaquetas para niños más grandecitos también son así forraditas por dentro como polares cuestan 19,99 y hay cuatro modelos lo que pasa que aquí está todo bastante mezclado entonces no sé deciros cuáles son las de bebé y las de niños más grandes pero las de bebé van de la 1 a la 6 y las de niños más grandes van de las 6 a la 14 años ésta por ejemplo sí que es de bebé se ve claramente pero bueno está todo muy mezclado y lo tienen muy revuelto también hay guantes para adultos a 7,99 hay varios modelos como os iré enseñando tiene este tipo de cierre para apretar y van por tallas de las 7 tallas 7,8 o 8 y medio 9 y bueno hay los modelos que os voy a ir enseñando fijaros que la talla lo pone ahí en el cartoncito y los modelos son estos de aquí son repelentes al agua y para vientos también así que con esto vais súper súper calentitos a la nieve sin preocuparos de pasar frío la verdad está muy bien porque traen ropa de esta de nieve que está muy bien de precio muy económica y sobre todo por los niños que se les queda pequeños de un año a otro y no te quieres gastar en un dineral a 19,99 también hay pantalones para adultos las tallas van desde la 38 a la 48 y bueno la verdad que tienen bastantes detalles cremalleras tienen doble forro por dentro bolsillitos luego aquí tienen un velcro velcro para apretar botón y cremallera y están en este color y en color negro si no me equivoco pero como podéis ver aquí está todo mezclado por ejemplo este es un peto de niño una chaqueta de niño entre que yo vengo a grabar hoy tarde y que ya sabemos que estas cosas en lidl pasa lo que pasa pues bueno tenemos también estas chaquetas a 29 con 99 para adultos las tallas van de la s a la l son impermeables y tiene un forro interior para que puedes usar de manera independiente si lo quieres quitar y usarlo solo que es polar estaban a 32 con 99 los han rebajado 29 99 y están en varios colores en varios modelos como vemos por aquí éste no éste no tiene el forro polar en los que tiene el forro polar son los que son gris y amarillo y azul y gris éste no éste es otro modelo pero bueno éste por ejemplo sí que tiene el forrito polar y bueno hay también este otro color éstas también cuestan 29 con 99 todas estas chaquetas cuestan 29 con 99 fijaros que unas llevan forro y otras no lo no lo llevan luego también han traído estas gafas para hacer snow guard cuestan 9 con 99 y hay varios modelos disponibles no sé por qué aquí pone 7 99 pero en el catálogo pone 9 con 99 y bueno hay varios modelos como podemos ver por aquí en varios colores diferentes para que podáis elegir en negro en amarillo en rosita luego también tenemos estos térmicos para niños son conjuntos térmicos de para niños de 1 a 8 años y son sin costuras laterales suaves y de buena calidad se les ve la verdad lo que pasa que no hay muchas tallas las tallas van desde la de 1 a 8 años en este líder no encontró pero he ido a otro líder y encontrar la talla de mi niño luego también hay estos estos polares o si estas chaquetitas polares para para niño no he conseguido encontrar el precio así que no os lo puedo decir pero bueno que sepáis que lo tienen y bueno también hay ropa de ninja así como chándal sudaderas y chándal como podéis ver de la marca lego bueno de la firma lego y están a 9 con 99 lo que pasa que son súper súper finitos no son para nada para el tiempo en que viene que viene ahora o sea no sé por qué los han traído porque mirar son de estos de verano de finos de verano que no no son para el tiempo de ahora pero bueno por si lo queréis poner el interior o tal luego tenemos por aquí estos auriculares que para para los peques que me han parecido súper gracioso la verdad de los hay de batman de la patrulla canina del baby shark bueno los hay de un montón de modelitos y bueno son para niños de entre 1 y 7 años se conectan directamente al móvil o a la tableta o donde queráis al ordenador donde queráis conectarlo y están muy bien la verdad por 12 99 luego a 399 tenemos estos juegos de aquí que son de aprendizaje este por ejemplo viene con el abecedario para niños a partir de 5 años este con las horas del reloj este de aquí con sumas y restas bueno hay varios varios tipos están a 3 con 99 están bastante bastante económicos de precio y luego a 9 99 tenemos por aquí este este juego de como de dominó que les hace mucha gracia a ellos cuando ven caer las piezas y ven que se hace un recorrido y bueno viene con varios elementos así como por ejemplo la catapulta el péndulo el vehículo más el obstáculo la hélice y la rueda de molino están a 9 99 luego por aquí a 6 99 tenemos estos cochecitos que son desmontables vienen 10 piezas y tú los puedes montar incluso puedes intercambiar las piezas y montar de diferentes modelos y son de madera vienen para montar dos coches de madera luego a 14 con 99 tenemos estos instrumentos que por ejemplo tenemos esta batería tenemos el chilo chilófano como se dice sí chilo chilófono chilófono perdonar bueno varios instrumentos luego a 24 con 99 tenemos este recorrido de obras ferroviarias vienen con 68 piezas para niños de a partir de tres años de edad incluye las pilas porque los coches se pegan uno detrás de otro mediante un imán y hacen el recorrido de la del circuito de madera y las medidas son estas que os dejo por aquí luego también tenemos por aquí estos puzles dos en un no sé si es que tienen dos como dos caras o vienen dos puzles individuales son de 60 piezas para niños de a partir de cuatro años de edad y los hay también así en varias temáticas diferentes la patrulla canina saben el bombero la frozen bueno ya los podéis ver por ahí bueno familia pues eso es todo esto es lo que han traído esta semana estaba todo muy revuelto lo he enseñado lo mejor que he podido pero bueno que estaba todo hecho un desastre mezcladas chaquetas de adulto con con petos de niño con zapatos de adulto bueno todo mezclado he hecho lo que he podido espero que lo hayáis podido ver bien más o menos lo que hay aparte como también he ido hoy tarde pues también eso ayuda a que esté todo como más descolocado os voy a enseñar mi compra como hago como hago cada día le he comprado este petito a mi niño este que tiene la parte de arriba porque hay otros que tienen como solo unas tiras en la parte de arriba este viene como más protegido y bueno como el mes que viene nos vamos a la nieve pues lo he cogido la ropa del año pasado ya está pequeña le cogió también estas botitas para la nieve que hace luz bueno ahora hay que darle fuerte pero se ilumina aquí abajo lo que es la parte de abajo luego le he cogido esta chaqueta también que creo que puede combinar bien con el peto así en tonos azules y tiene este amarillo fucsia fucsia le he cogido los auriculares de batman que justamente hace unos días me dijo que quería unos auriculares y yo pensé pero para qué hijo si tú eres muy pequeño todavía veo que aquí son de tres a siete años y he pensado para los ratos así que tenga la tablet y esté viendo los dibujos o lo que sea pues que se ponga los auriculares y así pues no 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 molesta el ruido de él ni nada y bueno creo que le van a poder hacer gracia y luego he cogido estos dos cruzanes para merendar yo y mis cruzanes de chocolate bueno familia espero que estéis bien que os haya gustado el vídeo feliz inicio de semana y nos vemos el miércoles en aldi un besito chao